Nutritía. Programa de consejos prácticos para tener un correcto balance en nuestra alimentación. Nutritía al aire. Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, el día de hoy estoy aquí presentándoles una receta muy rica, muy, pues, costeña, podríamos decir, porque se utiliza marisco, se utiliza pescado, se utilizan camarones, si es que tiene, si es que le gusta, y también se utiliza un ingrediente delicioso, que es el coco. Vamos a hacer un encocado de pescado en una versión bastante saludable, porque realmente es un plato muy sano, pero quizás por ahí le faltan un poquito de cosas como incluir vegetales al plato original. Así que esa es mi propuesta para que ustedes puedan hacer este plato que está súper económico y que, como siempre, hemos encontrado todos los ingredientes en cualquier día, en el más cercano que usted tenga a su casita, y bueno, yo me fui a hacer la compra. Estos ingredientes, como le dije, pueden tener ciertas variantes, obviamente, como es un encocado de marisco, lo básico, básico que necesitas es culpa de coco, o crema de coco, o lo que le llaman leche de coco, sería bebida vegetal de coco, y marisco. De ahí el resto de las cosas puedes jugar un poco. Si es que tienes, pues, curry, le agregas un poquito, si no tienes curry, le pones un poquito de cúrcuma, si no tienes cúrcuma, le pones un poquito de alguna otra especia que le aporte también sabor y color especial a este plato espectacular. Así que, Johnny, a ver si me ayudas para arrancar con los ingredientes que vamos a utilizar. A ver, por ahí nos va a poner Johnny en la pantalla. Listo. Bueno, el primer videíto que es de los ingredientes, ahí está, vamos a utilizar, en primer lugar, anote, agarre plumita. Vamos a utilizar pescado. También voy a usar camarones. Yo, en este caso, he utilizado los pescados de Santa Priscila, que es tilapia. Champiñón está rico para aportar un poco más de volumen, de cantidad de vegetales. El champiñón, pues, ya lo he comprado en una versión laminada. Pimientos de colores. El pimiento lo vamos a utilizar para darle color también al plato. Hay pimiento rojo, hay pimiento amarillo, cebolla perla, que tiene un sabor bastante neutro, no abrasivo. Esta es la leche de coco que yo he comprado, que la encontré en la sección de latas de tía, pero también pueden comprar pulpa de coco, o si tiene un coco a la mano, licúe la carne del coco con un poquito de agua y ya está. Esa la vamos a utilizar de base. También vamos a usar especias. Si quiero, usa el ajo en pepa, el diente de ajo, o si no, el ajo en polvo, que el único ingrediente en el caso de este ajo en polvo que yo encontré en tía es ajo, nada más. Curry y pimienta blanca y una pizca de sal. Así que ahí tiene esos ingredientes. ¿Los anotó? No se olvide de anotarlos, igualmente el programa que ha grabado, así que lo puede ver en diferido luego. Pescadito o camarones, o pescado con camarones. Puedo utilizar también la crema de coco, los vegetales para darle sabor y darle color. Vamos a utilizar también champiñones, está rico, y las especias que van a potenciar el sabor de esta receta. Va a ser curry, va a ser pimienta blanca y va a ser ajo en polvo o ajo en pepa. Me preguntan mucho, ¿qué es el curry? Si el curry es el nombre de alguna especie, de alguna hoja, de alguna planta, no. El curry es el nombre de una mezcla de especies, de una mezcla de condimentos, que tiene como base al comino, al jengibre y a la cúrcuma. Si no tiene esta mezcla ya, pues, previamente lista, puede usted comprar por separado el comino, la cúrcuma y el jengibre y los unifica. Puede comprar también el jengibre en raíz y corta y raya parte de este jengibre y lo pone directamente en la preparación. No hay absolutamente ningún problema. En el caso del curry que yo compré, tiene como base sus tres especies, pero también tiene otras más. Tiene feno greco, tiene un poquito de oregano, tiene un poquito de varias otras especies, pero está súper bien. Simplemente realiza un poco más el sabor de la comida y ya está. Así que nos vamos al primer paso y el primer paso pues va a ser definitivamente picar los vegetales. Los vegetales los vamos a picar, no todos completos, porque cierta cantidad de los vegetales los vamos a colocar al final de la cocción para que estén enteros, crudos prácticamente y para masticar. Pero digamos que cada vegetal vamos a cortar la mitad o un tercio del vegetal y vamos a cortarlo de una forma no prolija, porque los vamos finalmente a licuar. Esta va a ser la base de nuestro, entre comillas, refrito, solamente que no lo vamos a creer, no le vamos a poner aceite, pero va a ser una mezcla de vegetales. Entonces aquí estoy yo cortando la cebolla perla, me gusta mucho usar la cebolla perla porque además tiene un sabor medio de dulzón al ser cocinada. Y como esta es una receta, no digamos que dulce porque no es que lleva azúcar, pero lleva coco y el coco es dulzón por naturaleza, pues la cebolla perla le queda súper súper bien. Si no tiene cebolla perla, pues utilice cebolla colorada, pero sepa que la perla es como la ideal en esta receta. Colocamos dentro de la licuadora y lo siguiente que vamos a hacer es básicamente licuar. Póngale un poquito de agua porque puede que estemos muy secos, a pesar de que esos vegetales tienen agua, para que puedan ser más fácil el momento de licuar. Y también a esta mezcla le puede agregar dientes de ajo, si es que tiene en casa. Si no tiene dientes de ajo, puede usar ajo en polvo. Si no tiene ajo en polvo, utilice dientes de ajo, que es súper económico. Pueden comprar también el ajo en la cabeza completa del ajo y de esa forma podemos abaratar los costos, ¿no? Va a ser mucho más económico comprar el ajo en su cabeza completa y lo vamos a colocar directamente al procesador o a la licuadora. Yo en este caso tengo esta licuadora que es potente. Aquí le he puesto un poquito de agua, le doy la vuelta, tú, 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 tú. Ven que el color queda así como en, como anaranjadito, como entre amarillo, entre rojito. Y ese va a ser el color final que va a tener mi plato. Si usted no tiene pimiento amarillo y no tiene pimiento rojo, puede también darle color a partir de cúrcuma. Si no tiene cúrcuma, puede usar también paprika. Y ya con esto le vamos dando un poco de color. Puede ponerle un poquito de azafrán, puede ponerle, si quisiera, un poquito de tomate. Ya sabe que en la cocina no hay un límite. El límite simplemente es lo que yo quiera experimentar y lo que yo tenga a la mano y al alcance en mi casa. Y una vez que hemos licuado, el siguiente paso va a ser, pues, colocarlo directamente en una ollita. Yo lo que le recomiendo es que no le ponga aceite a la ollita o al sartén. Ahí está, simplemente la sartén está limpia, está lavada. Esas gotitas que ven ahí ustedes es de agua. Y coloco directamente esta especie de refrito dentro de la sartén. ¿Ya? Ahí está, colocado, pero sin absolutamente nada de aceite porque realmente no es necesario. El sabor no lo aporta el aceite. El sabor lo aporta la mezcla de los vegetales que yo voy a estar usando. Y deje eso ahí, tranquilo. Déjelo ahí reposar unos minutos, déjelo unos cinco minutos, déjelo tranquilo que eso solito se va a ir calentando, se va a ir cocinando en un transcurso de pocos minutos, unos cinco minutos a pros, ¿ya? Estoy tranquila, sigue por ahí limpiando, aprovecha para botar algunas cositas. Y nos vamos a la siguiente parte de la receta. A ver si es que en los comentarios me pueden, porque hay algunas personas que están conectadas, que están etiquetando a amigos. Póngannos ahí en los comentarios, aprovechando que ya estamos por tener esta comida muy típica de estos días de Viernes Santo, de Sábado Santo, de Semana Santa, la Fanesca. A ver, ¿les gusta la Fanesca? ¿Qué piensa usted? ¿La Fanesca es buena opción? ¿Es sana? ¿No es sana? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Tiene la costumbre de comerla a sus casas? Bueno, este programa es Nutritía y muchas veces me preguntan sobre lo nutricionalmente más sano que pueda haber y hay muchas dudas acerca de la Fanesca. La Fanesca es riquísima, pero te cuento que yo antes no la comía. No sé, tenía como que esa típica neofobia de que, no sé, no me atraía mucho. Y la empecé a comer hace realmente pocos años, pero como muchos pacientes me preguntaban, a ver, la Fanesca es como muy típica de este tiempo, ¿qué tan sana es? Fijémonos siempre, para saber qué tan sano o qué tan insano puede ser un alimento, fijémonos en sus ingredientes, ¿ya? Sin embargo, así un alimento quizás no sea el más sano del mundo, como por ejemplo hago referencia a algo que se come mucho en la época de Navidad, el relleno, que está hecha a base de pan, de azúcar, etc. Pero, como es algo de una vez al año, pues imagínate, es tan poco frecuente que qué te vas a estar refiriendo de comer algo tan rico, si te gusta, sobre todo. Si te gusta, te encanta y te lo quieres comer, cómelo. Ya otra cosa es que sea para uso más cotidiano. Pero, en todo caso, las sopas que son hechas en base a granos, como frejol, lenteja, habas, chochos, choclo, mote, alberejita, ¿qué otro grano puede haber? A ver si me ponen ahí en la lista. Las sopas que son hechas en base a granos son una excelente opción, nutricionalmente hablando. ¿Por qué? Porque los granos son un alimento local, son un alimento que prácticamente van de la tierra al plato, son un alimento altísimo en fibra, muy saciante, con un bajo impacto en el nivel de azúcar en sangre, con mucha cantidad de proteína de origen vegetal, completa, de alta calidad, por ejemplo, sobre todo las leguminosas, frejol, lenteja, habas, garbanzos, chochos y alberejitas. Así que definitivamente son una muy buena opción para incorporar y el tema de la fanesca no es la excepción. Lo único a prestar atención en la fanesca es el pescado salado, ¿verdad? Que ya sabemos que es un pescado, como su nombre indica, súper salado. Pero esas cantidades de sal usualmente uno no utiliza en el día a día. Lo utilizamos solamente en esta receta. De hecho, encontrar pescado salado el resto del año no es tan fácil, es un poquito complicado. Pero, en todo caso, lo puedes usar ya como el pescado desalado. Toma en consideración que quizás te pueda generar un poquito de retención de líquidos durante esos primeros días. Dos días después, eso regresa a la normalidad. Toma bastante agua y ya está. Disfruta tu fanesca, que no hay absolutamente ningún problema. Es una sopa maravillosa, riquísima. Y pues muy de esta época y ya usualmente no se la vuelve a repetir en todo el año. Así que disfrútala si te gusta, no hay ningún problema. Tómatela con agüita, tómatela con, no sé, cafecito, lo que te quieras comer. También en esta época, a ver si es que por ahí me van poniendo algunos platos típicos de la Semana Santa. Yo lanzo otro. La agüita, ¿verdad? La agüita es muy, muy típica también. Yo recuerdo a mi abuelita haciendo la agüita. Era todo un evento y un comento familiar. Hacer las agüitas era absolutamente todo el día ahí en la cocina. Y es bastante rica y es bastante sana, realmente. Si nos podemos pensar en la agüita, al igual que el bollo, son preparaciones, o que las ayacas son preparaciones al vapor. En el caso de la agüita, su principal ingrediente es choclo, que es un grano, está súper bien, un cereal integral. Tiene, pues, algo de queso, tiene un poquito de leche, tiene una pequeña sal y tiene margarina. La margarina sería usualmente como que la parte no tan sana de esos mitos. Si la haces en casa, trata de hacerla sin margarina. Si ya la compras hecha, usualmente ya viene con esta grasa que no es de tan buena calidad. Pero en todo caso, su ingrediente principal no es la margarina, sino el choclo. Y el choclo es un muy buen ingrediente. Así que, podríamos poner en una balanza que definitivamente no es lo mismo comerte una omita o comerte una empanada frita. La omita tiene una mejor calidad nutricional. Así que, si pudiera sacar o omitir la parte de la margarina, mejor. Pero si no, ya pues, por lo menos tampoco es que vivimos a base de omita todos los días. Y la cantidad de margarina que tiene es menos, es menor, en comparación a la cantidad del principal ingrediente que lleva, que sería el choclo. Compártelo con un cafecito. Un cafecito que, idealmente, no esté endulzado. Para que te lo puedas comer tranquilamente, porque la mezcla del choclo con un cafecito queda súper bien también. Así que, vamos a continuar con la receta, Johnny. A ver si me ayudas con la otra parte de la receta. A ver, vamos a hacer un resumen. Entonces, cortamos los vegetales. Luego, los licuamos. Después de licuarlos, los ponemos en el sartén antiagherente, sin nada de aceite, para que se haga tipo refrito, porque no vamos a tener aceites. Y luego viene la siguiente parte. A ver, ahí me ayudas, Johnny. En la siguiente parte lo que vamos a hacer es colocarle la crema. A ver, estoy poniendo ahí una pizca de sal. Vamos a ponerle especias. En este caso estoy poniendo el curry. Si no tienen curry, pónganle un poquito de cúrcuma, sin ningún problema. Si no, puede ponerle un poquito de anzafrán. Y luego, vamos a ponerle un poquito de pimienta molida, que le va a dar ese picantito especial. Y vamos a ponerle la leche de coco. ¿Ya? Voy a usar bastante cantidad. Dice como para unas cinco personas aproximadamente. ¿Ya? Bueno, en mi casa no somos tantas personas, pero lo que hice fue dejar listo para poder utilizar en un tiempo de comida y luego en otro tiempo de comida más. Así que ponemos todo. ¿Qué reemplazo puedo usar para la crema de coco? Puedo usar pulpa de coco. Puedo usar bebida vegetal de coco que viene en cartón. O puedo usar coco. La carne de coco, que yo la puedo licuar con un poco de agua. Y ya tengo ahí mi bebida vegetal de coco. ¿Ya? Después de hacer esta mezcla, lo siguiente que vamos a hacer es agregar la parte de la proteína. En este caso vamos a agregar los camarones. Estaban congelados, por eso los ven así todos hechos en una pelotita. Y vamos a agregar también el pescado que yo he agregado y lapia. Usted puede agregar el pescado que desee. Puede agregar dorado, puede agregar guajú, puede agregar cualquier pescado. Trate de que el pescado que agregue no tenga un sabor demasiado fuerte que se lleve el sabor del encocado. Porque queremos que sepa encocado. Si usted pone, por ejemplo, no sé, un salmón que tiene un sabor muy, muy particular. Se me van a mezclar los sabores y va a tener un sabor al final un poco confuso. Si usted incluye, por ejemplo, una albacora que tiene un sabor bastante, bastante fuerte. También, también me lo puede cambiar un poco el sabor a la preparación. Entonces, quizás pescados así más neutros, tilapia, dorado, guajú, corvina, o puede ser también picudo. Es una muy buena opción para incluir en esta preparación. Y ahí, básicamente, es dejar que se cocinen poco tiempo, no demasiado tiempo. Usted deja que se cocine. Ojo, esta receta, digamos, la base del encocado, yo lo estoy mezclando en este momento con marismos, pero usted también la puede mezclar, por ejemplo, con pollo. Yo en algún momento he hecho encocado el pollo y queda espectacular. Riquísimo, le va a encantar. Yo sé que le va a gustar muchísimo. Haga la prueba, vaya variando. Y, por ejemplo, incluso, si es que hay personas que son vegetarianas y desean hacer no con pollo, no con pescado, no con camarón, sino ponerle como proteína vegetal el garbanzo, lo puede hacer. Adelante. Por eso es que la imaginación es su límite. Así que experimente que le va a salir algo delicioso, seguramente. Una vez que tenemos esa mezcla, pues, básicamente, vamos a revolver, vamos a dejar que se cocine durante pocos minutos. Ya sabemos que el testado de los camarones se cocinan durante poco tiempo. Será cuestión de máximo ocho minutos. Y al final lo que le estoy agregando, ¿qué crees que es? Es coco. Es coco rallado deshidratado. Es opcional. Por eso no lo puse como parte de la lista de ingredientes, pero es opcional. Usted puede utilizar el coco rallado deshidratado para aportar volumen y para aportar sabor. Y para aportar fibra, para aportar mucha más saciedad todavía. Así que es una muy, muy buena opción. Ahí le estoy poniendo el coco rallado. Va a salir más espesito. Y, pues, va a tener más sabor todavía al coco como tal. Así que, bueno, una vez que ya tenemos la mezcla, básicamente lo siguiente que tenemos que hacer es probarlo y degustarlo. Este plato riquísimo. Usted lo puede... Yo aquí se los voy a presentar en forma de plato, ¿ya? Mezclado con otras cositas más. He puesto vegetales en el plato. Está bien cocado de pescado con camarones. Está también algo de arroz integral. Si quiere, puede utilizar arroz blanco y le pone un poquito de choclito al arroz blanco para que tenga más cantidad de fibra. Ahí está el resto del encocado para servirlo para acompañar a otra persona. Puede poner usted los vegetales que desee. Puede ponerle una mezcla de tomate, de lechuga. Lechuga, puede hacer con pepino, puede hacer una salsa criolla de cebolla con tomate y limón, un poquito de aceite de oliva. Puede usted hacer lo que quiera en esa cocina que seguramente a partir de experimentar le va a salir un resultado delicioso. A mí me gusta mucho esta preparación y la hago, la trato de hacer, por lo menos la hago una vez al mes. Me encanta. A veces la hago de pollo, a veces la hago de garbanzos, a veces la hago de mariscos. Y ahí está, perfecto. Mira, riquísimo, riquísimo. Sale bien jugosito. O sea, para las personas que le gustan también esas recetas como más mojaditas, son una excelente opción para que la prepare y la comparta con muchas personas en su casa. ¿Qué le parece esta receta? Cuéntenme. Puede también practicarla en su casa. Tiene el programa grabado. La puede hacer luego y tomarle fotos a su preparación y nos manda una fotito de cómo le salió. Ahí está, riquísimo, para que la pueda preparar. Nadie nace sabiendo, así que no se preocupe que aquí yo no soy chef. Yo simplemente soy una amante de la cocina, me encanta cocinar, me gusta hacer adaptaciones a los platos y pues ahí sale alguna locura. ¿Ya? Todos los platos, prácticamente todos los platos ecuatorianos que usted conoce, los puede hacer en una versión modificada. Si usted está viendo, la forma de presentación final no es solamente el arroz con el mocado. Yo he puesto una parte del plato también dirigida hacia los vegetales y esto es importante porque los vegetales deberían ser una parte prioritaria de su plato, que estén presentes en prácticamente todos los almuerzos y si se puede en dos tiempos de comida al día, muchísimo mejor. Usted vaya poniendo a los vegetales que más le gustan. Si hay vegetal que no le gusta mucho, bueno, pues no pasa nada. Por ejemplo, en mi caso a mí no me gusta mucho la cebolla colorada, no la uso muy seguido, pero me encantan los otros vegetales. Entonces, de los otros vegetales que le gustan, usted vaya variando. Haga la prueba, tómele foto, mande un video, etiqueta a ti, etiqueta a mí. Mi cuenta de Instagram es arroba nutricion, su guión, guión bajo, Cristina B, arroba nutricion, guión bajo, Cristina B. Ahí me puede etiquetar, me puede postalear, yo voy a chequear sus fotos, todo lo que está haciendo y bueno, nos sirve de retroalimentación. También usted puede pedirnos alguna receta en especial a través del WhatsApp de Radio Tía o en los comentarios para tomarle en cuenta en una próxima ocasión. Así que, mi Johnny, yo creo que con esto estamos completos. Me despido, no sin antes invitarlos al programa del día viernes. Viernes Santo, vamos a estar conversando algo y bueno, como el tema de la nutrición es importante, vamos a hablar un poco sobre ayunos religiosos, vamos a hablar un poco sobre estos platos típicos de la Semana Santa, manesca, humitas y bueno, ¿qué otras cosas más? Por ahí me escribieron ayer, mazamorra. Yo nunca la verdad es que he probado, pero me dicen que eso es algo típico también de estos días. Lamentablemente se está perdiendo mucho esa cultura gastronómica, ¿no? Eso de antes hacer todo un momento para familiar, para elaborar las mitas y para reunirnos y digamos celebrar o conmemorar estos días en familia y hacer comida desde cero y no comprarla ya hecha, se está perdiendo un poco. Así que es importante que conservemos estas tradiciones gastronómicas ecuatorianas muy locales, muy nuestras. Entonces son comidas en la mayoría de veces muy sanas que las podemos seguir perpetuando en el tiempo con nuestra comida. Así que vamos a conversar un poquito de esto el día viernes. Conéctense, los esperamos y un besito a todos. Practica la receta y nos etiqueta. Un besito.